Este video es en realidad una segunda parte, entre comillas, porque la segunda parte, pero bueno, es la segunda parte de este video. Así que si no has visto la primera parte de The City Red, o no te acuerdas mucho, te recomiendo pasarte a verlo antes que este. Más que nada por el inicio, que explico detalles claros. Bueno, primero que nada, quiero disculparme por el humo que vendí cuando dije que iba a editar toda la odisea de The City Red. Al final, si solo hice la primera parte, el trato del resto me resultó muy difícil, ya que son más de 15 streams y muchas grabaciones extras. Y bueno, no soy tan crack como Naspinsalex en archivos.mp4. Y bueno, perdón por tardar tanto en subir este video, que nada, sin más que decir, continuemos donde nos quedamos, que fue en el 26% del nivel GT Aria Green. Coño. Hola, Jen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Muy bien. Ayer... Chupé los huevos. No. 5. No, una masa. No, nos tocó una masa. Ayer. Shitty, caramity. Me fui a caldo con este Shitty horrible deiciónzo. Acciones para abajo. Se fu otra de las acciones. No hay economía. No, no 운� cote bloqueo, ya fue a ver siguiente, ojo eww, eso me interface, creo que lo pase Plasma Push Final, me lo se, me lo se original vamos no se ve negro es muy negro vamos a la chota nice usted intenta llegar a 30 a ver que sale ojo 115 catarise no es fácil, creo que tengo un comienzo facilisimo iba a hacer una trampita pero... iba a hacer una trampa pero no trampa... DR vale ya esta let's go después de jugar shit y caete no me podes poner ese whiff uuuh... 34 creo que shit y fuego eh creo que este me va a pasar no shit y de golden uuuh bueno este es también dificil nomas es un eco muy dificil hay que pisarse acá gente no 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 casi si te atendais ok obvio que si choca en mi bolsita en mi cara ahora si let's go no después de tildais que viene uuuh 106 esta bien shity gun prank hell no conozco origine asi que ay no soy corrientes las Let's go. ¡Vamos! Me hice el intento donde puse el meme. ¡Vamos! Ya está, ya está. Ya está. ¿Qué género tío? Vamos por los serios. ¡Woo! Ya recataba la música de pila. ¡Woo! ¡Veintidós! Igual los 3 cards para mí empiezan a partir de 15. A partir de cubaeta empiezan los bien difíciles. ¡Uh, 7 aronias! ¡No! ¿Qué es esta viatura? ¿Qué es esta viatura? A ver, creo que está. ¿Tu papá? ¡Tu mamá! ¡Una banda! Porque sí, le pintó. ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno, eh! ¡Vamos! 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 Se quita, eh. ¡62! Si no hay cabi Me da que se nos complica un poco Porque es memoria Bueno Ahí está, let's go A ver, hicimos un... Bueno, ya mira A ver, siguiente es... Uh... Ah, este ya salió, ¿no? Aronia, sí, ya hicimos Otra vez Uno más Uno más Vale Eh... Uh... Shit, exo ¿Cómo? No... ¿Qué pasa? Gracias por ver el concepto No... ¿No? ¿Este fue a mi chien? ¿Este fue a mi chien? Sino de ella y 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 let's go bueno pues descansito que se irá bueno hicimos tanqui eh sigamos tanqui, yo no me quejo Devanere, oh ya tocó, que pena la que sale si esto está hecho, bueno Shitty, Crystallic Ace, foto Patricio, bebé, cuatro puestas más fácil Joder, hoy se sale también, no me gusta y ahí está es como me enfriqué todo la que se siente madre mía están todos bajitos eh Shitty Anisoptera otra metrida patricional no es copiable ojo no es copiable claro tomaba en cuenta eso no es copiable yo con el SpyWay no intentaba hacer con insistencia que es ya spamea o es y pasa pasa No No, son paraditos Me di cuenta tarde que me pasé Uhhh, la recagué No, me di cuenta tarde, venga, que bonito Bueno, que se va a hacer Siguiente Para que sale ¡Noel! Este es el más bajo de momento Siguiente MonsterCut Mira esta secuencia de bajos Es una masa 34, 38, 24, 47 Una masa Vale Vale Ahí esta Bien Un saque drop Quiero unos chungos Quiero unos chungos Quiero unos chungos Un chungos chaval Un 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 44, como bajó eso eh Shitty Barengu Vortex Creo que Creo que este va a ser final directo ¿Por qué me salta? Aló ¿Para la espaciadora? Vale, vale Me asusté, pensé que no iba Hoy Hoy me han dado mal el flechita Uy, pará No, no me jodas que hoy La bola espaciadora de flechita Descuesta La flechita Vale, la flechita está trabajando No, no trabajó ahí Uh, no me jodas Hoy hace día de mouse Todo No me... Amigo, no me andas la espaciadora Joder ¿Por qué ahora? Antes me andaba re bien No, me caga Tengo que dejar descansar Joder Coño Pero puedes hacer que ver si funciona A ver Uh, a ver ¡Ojo! ¡Lol! ¿Cómo? No, no sé Anda re bien Eh ¿Cómo coño se activó no creep? Eu me... Eu... Pero funcionaba, ¿eh? Me parece Nunca falle ese truco, ¿no? No, pero... Insano ¿Cómo? Eu batoframa Red... Te... 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 Te quiero, te adoro, sos eh... La mejor persona que ha podido para este planeta, te voy a dar mo' por este viento Oh no ¿Cuál se siente? ¡Nul! Menos ma... Uy, menos ma... El 8 es... True FED Oh, la mía, true FED, es imposible no 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 chefeo da faí en el último click no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tritos Ay que buen día esto, te quedan de risa Tritos 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 No Casi me paso, hice un clic de mas Casi me paso Gente Gente Highway point Vamos Highway point Creo que es cubareta Y ese me lo pase Es cubareta Vamos Me lo hice, este me lo pase Vamos Ahora si Me encantaba Uh 137 City Calculito Core Calculito Core original, me encantan las sierras como estáis ahí Bueno Que parte de miedo ahora eh Proyecto Core Do 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, sí señor. Me gustaría que se haga un edificio, o sea, uno bien difícil. Lo dejo para el procedimiento. Siguiente. Nos tocó City Sigma. City Sigma. City Sigma. ,,,,,,. siguiente explica. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡GIGI! Uff... 54... Ah, ya salió... Bien... ¡No! Dale... Hablando de Timor... Hablando de Timor... Que estaba en Pukki hablando de Timor... ¡Suscríbete al canal! Tu es la otra vez... Ahí está... ¡Vamos! ¡Sí señor! Muy fácil ahora me salió Bueno... ¿Es el reaper? No creo que no es el reaper Eh... Fremetean Fremetean... Bueno, Fremetean... Voy a dar un poco este ¡Hago así! ¡Vamos! Uh... 54 ¿Otra vez amigo? Pero... Insan... Insanísimo ¿Tienes ganas de que lo juegue amigo? ¡34! ¡Dorre! 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 JT... Cora Step Creo que es medio pija ¿No es así que es medio pija? 2 Cora Toc 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es 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 el video Oh, que mal Y ve de mierda Petea la puta basura Bueno, ahí está Bueno, después este que sigue Un 109 Fui de bottex Bueno Y 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 Let's go Bueno, medio chill, hostia Parox, Sims, solo uno se pasó esto Solo uno se pasó esto Solo uno se pasó esto Muy bien, muy bien, creo que es un wave A ver si os toca algo tranqui o una desgracia Bueno, 72 Shock Breaker Ojo, está estupando el Doppi, ahí al fondo Bueno, no sé Doppi, es de un... Le habrá tomado dice, pero no sé Bueno, dijo cualquier cosa, y no lo dije Dijo cualquier cosa Coño Que no sé muy bien que hacer con el floreto Porque... O sea, yo llamo una bolada con este nivel Y es normal, amigo Porque... Yo no soy tan bueno jugando en Jerez Es que no sé Hay gente No tengo muchas ganas con el floreto Te voy a proponer algo Como ya estaba empezando Con... Porcentajes muy altos Pues he pensado Que es mejor En un lieto random Para cuando tenga... Ya hechos los... Los jetes predientes Tiro el roleta Tipo... Cinco niveles O sea... Ahora voy a tirar cinco... Cinco niveles Y... Para cuando salga El próximo lieto de lo que sea Ya sea en el quest O creando un nivel random O lo que sea Eh... Tiro otra vez Cinco... Los cinco siguientes Y... Y así sucesivamente Hasta que llegue a cien Porque... Amigo, me da mucha pereza Hacer un lieto, amigo Prefiero jugar fuera de cámara Me prefiero... Estoy más como jugando así Fuera de cámara que en stream ¿Usted qué dicen? Yo... Yo estoy por hacer eso, amigo Me parece bien ¿Vale? ¿Qué más? Se entiende, vale Si fuera de esto Tengo una expresión Y otra cosa es que tengo menos lag Tengo menos lag Tengo menos lag Tengo menos lag Bueno, pues... A ver... ¿Puedes? Siguiente... Uh... Siguiente... Siguiente... Uh... ¿Y este random? ¿Y este random? ¿Y este random? No... 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 Aún no se pasó el móvil Ah no se pasó... Tiro 73 A ver... Teníamos para hacer 66 El 67... A ver... El 66 es... Ehm... City Distrault Eh... No, para... El 67 es City Distrault Luego... El 66 es City Shockbreaker Ahora vamos a matar el 68 Luego el 69 y el 70 Y yo para cuando tenga 5 completados Uy... Cuando tenga 5 completados El 7 de gueto Vemos los siguiente 5 ¿Cuál sería el 68? A ver... ¡Hostia! Hostia... Ah... Ya sé que es... Uh... Ya sé que es... City Rust Uh... parece de 68% a ver, ahora es 69 ¿cuál sería? top 68, va este ya salió, a mi este ya salió con un motor de veces que pesado, a ver otra vez, hostia me gusta, no la concha de oro, este ya no salió otra vez, 48, es firebox? no no es firebox, amigo la concha de oro por un puesto yo habría salido en congregation por un puesto y ahora el otro amigo, no le atino a uno que me pase dios santo no me dejan descansar amigo, nooo amigo por un puesto, no no amigo me quiero cortar las bolas amigo pero, amigo es un montón, amigos son todos mainlis y nada, usé este método pues para acelerar un poco más la ruleta porque ya a ese ritmo estaba bastante cansado y sentía que iba a tardar como meses y meses y lo iba haciendo a poder porque encima no podía hacerlo dos días y que el tiempo limitado era mucho menos, dos o tres horas por ahí y nada, también que era más complicado por, ya sea por fps, es que streameando va menos y todas esas cosas claro, por eso recurrí a este método, encima que sí, sigamos con la ruletita ¡Gracias! 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 ¡Sí! Siiii Joder esa si era mi única Super a todos ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! 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 esto, esto no tenemos que hacer, eso es WTF, no hubo una canción de Fainz a Freddy no hubo una canción de Fainz no hubo una canción de Fainz a Freddy 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 a 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 Freddy